Y luego vienen las tropas, que son las demás, ¿vale? Causales, que indican causa. ¿Por qué? Nexo, ¿por qué? ¿Qué he puesto? ¿Qué? ¿A qué? ¿Cómo? ¿Fuerza de débil? ¿Qué? ¿Dado? ¿Qué? ¿En vista? ¿Qué? Lo hago porque tú lo has dicho. Parafante. Entonces, lo que te he dicho, esta es una proposición sin una ordenada alverbial que dice que no se puede sustituir por un alverbio, pero es comprojetivo de la circunstancial de causa. Y hace una función, entre de yo soy automitivo, lo hago sin tema verbal, predicado verbal, lo compro en tu directo, hago el verbo, este, y luego analiza, porque en eso no tiene función, tú serías subjetivo de la subordinada, lo has dicho, has dicho medio del verbo y lo has cumplido en tu directo de la subordinada. Entonces, esto es aburrido, esto es muy aburrido. ¿Consecutiva? Pues la consecutiva es la consecuencia. Luego le voy a aprender a hacerte una lista, y no la buscas en internet, de los Nexo. Y lo Nexo, va introducida por las conjunciones, por lo tanto, pues, con qué, de manera, qué, por consiguiente, luego de ahí qué, en consecuencia, así es que, no has estudiado. Esto es un ejemplo de una frase, ¿eh? Bueno, yo, pues si tú te vas por eludida, ¿eh? Tú, si te lo pones y coñándome por eludida, por favor. ¿Esto qué, zárvame, ahora o...? Esto qué... No es verdad. Sárvame de septiembre, ¿por qué otra cosa? ¡Ustifimame! ¡Sárvame! Y yo, en serio, ¿por qué no sales por las conjunciones, tío? Sabes que te hace gracia. ¡Sárvame! ¡Sí, que lo odio! No has estudiado. Tú, sujeto omitido, lo que te he dicho, por también, entre el capter, proposición, subordinada, perivial, aquí no he puesto el tipo, causal, consecutivo, complemento de instancia de consecuencia. Me lo acabo de inventar, pero bueno. No has estudiado todo esto, es el síntoma verbal, predicado verbal. No, no he estudiado el verbo, por tanto, en eso, entenderás el verbo. Tú, sujeto omitido. Esto ya es. Invito a los otros que tienen canales a que hagan una variedad de vídeos, que no sepan solo de matemáticas, nos parece que solo saben de matemáticas, de física, ¿no? Yo es que sé química, matemática y física. ¿Y vengo aquí? ¿Qué te lo estudiaste? ¿Para olvidarlo? ¿No te acuerdas? ¿No sabes explicarlo, en fin? Todo... ¡Claro! La primera opción me parecerá la más correcta. Es que no es el que más sabe, sino el que... ¿Mejor recuerda? No, que no es el que tiene más éxito o no, el que más sabe los vídeos, sino el que más... Esos, mis alumnos... Nada, sí, tengo mi Twitter y mi Facebook... Y mi... Twitter y Twitter son así. No sé qué. No, tío. No sé si. Es que en esta vida para triunfar hay que saber venderse. Claro. Muy triste, pero es lo que hay. ¿Y profesoras quedan hasta la punta de Madrid? ¿Qué? Es que me acabó. La borra por la mitad. No le eches la culpa al juego. Le eches la culpa al jugador. Échasela al juego. No, hombre. El juego está así. Todos lo sabemos. Cómo va al juego. No es el que más sabe. O te arrastras o te jodas. No, lo tienes que arrastrar, pero hay gente que es un poco más... Que se vende mejor ya está. No hay. Condicional. No te preocupes. Aquí está en el vídeo. Condicional. Impresionante. Desde el punto... Empresar una condición. Nexo. Sí. Cómo. Siempre. Qué. A menos. Qué. Condición de qué. Sí. Estudiar mucho. Sí. Estudiar mucho. Estudiar mucho. Sacará... El vídeo. Bueno, no. Estudiar mucho y estudiar bien. Que no es lo mismo. No, es que el concepto de estudiar bien libre y dejarla bien. Hay gente que hace postures de estudiar. No puedo creerlo. No. Imposible. No puedo creerlo. No puedo. Gente que hace videos... O sea, pocos estudiores. Qué es lo que puedo hacer. Ir al gimnasio para hacerte fotos y decir que te pones en forma, imposible. No me he hecho fotos en el gimnasio. ¿Estás quedando por el olvido? No, sí, pero que yo me he hecho fotos en el gimnasio. Solo me miro. Pero fotos no me hago. Egocentrista, pero para dentro. Ego, pero para dentro. Es lo suyo. Egocentrista para afuera no es. Mira que guapos tiene Ignacio. Tú eres el centro de tu mundo. Pero no el de los demás. Hay gente de la frontera. Pero yo conozco este, usa Facebook. Fíjate. Para cosas útiles. Facebook tiene utilidad. De una cosa que ha hecho, no la ha hecho. Bueno, la ha hecho con un grupo de personas y la asumí. Y no será spam. No, no. Conferencia de ciencias. Ah, vale. Ostras, mi tío construyó el otro día una rúa. Usando solo jeringuillas y líquidos. Que grande. ¿No ha hecho un vídeo en YouTube? No, tengo unas cuantas fotos en el móvil. Que grande. Me piden tutorial panchito de cómo hacerlo. A lo mejor la gente lo confunde. Ya está sobredando de lo que hace. Y digo, bueno, algo tendré que hacer. No, pero está muy chulo porque se las ha arreglado para que una de las jeringuillas, al ponerla transversal, gire la propia grúa. O sea, tiene movimiento vertical, horizontal y despinza. ¿Qué ingeniero que es? No, se sacó la carrera de medicina pero le gusta el lengua de la tecnología y hace sus cositas. Es grande. Te lo voy a decir. Está chulísimo. Si estudias mucho, proposición, subordinada, adverbial, condicional, complemento de sustancia y condición. Si, next. Estudias verbo, tu sujeto omitido, mucho completo de cantidad, una verbo de cantidad, sacará buenas notas. Buenas notas, documento nominal, complemento directo, tu sujeto omitido, ¿vale? Pero siempre, ya lo he separado otra vez, a la cuenta, ¿no? Manía. Pero tú hazlo, ¿cómo lo hace tu profe? ¿Cómo lo hace tu profe? Mira. Qué gran. Qué gran. Está chulísimo. Y encima le ha puesto colorante a los líquidos, para saber qué hace cada uno. Y tienes por ahí otra foto en la que estás ahí moviendo ya. Está chulísimo. Lo único que no tiene mucha potencia, porque yo se lo he dicho, que si hubiera usado jeringuillas de diferente tamaño, hubiera aumentado la fuerza. Más a tomo. Se oí la foto de Moncho. Comprendimiento de continuidad. Con el tema de continuidad era, ¿no? Sí, sí. Final. Que no estamos terminados, que yo no se puede ir a finales. Jaja. Finales. Expresan las finales. Nexos. A fin de qué, para qué, con objeto de qué. De qué. De qué. De qué. Se. Un susto. Se tiró al río, para que lo miraran. O se subió una foto de Ignacio al Facebook para que le dieran like. Bueno, qué coincidencia, que con las mujeres funciona mejor que con los hombres eso. Es bien. Lo de las fotos en el gimnasio. ¿Cómo que funciona mejor? Yo nada más he visto una foto de una tía en el gimnasio, ¿eh? Jamás. Busca un poco. Sí. Que yo las encuentro sin buscar siquiera. Ah, pues yo es que no tengo amiga en el gimnasio. Bueno, sin tener Instagram, ya la tengo. A ver, tengo fotos, sí. La típica foto del final de la sesión de Zumba con el profe en media así. La tiene todo el mundo. Hasta. ¿Para qué? No. Para nada. Nexo. Esta es proposición subordinada, adverbial, final, complementa, circunstancia de finalidad. Es que la... Me temo que la relación es la que vamos a poner la relación un poco más larga. La ley pública. No, 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 no. ¿Te va a pillar el final 15? No, 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 no. Si, yo te lo voy a explicar. Sí, yo te lo voy a explicar. Sí, yo te lo voy a explicar.